Hola lindas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Muchas gracias por estar aquí, se los agradezco mucho. El día de hoy les traigo outfits con bermudas cortas. Las bermudas cortas son muy cómodas para las mujeres y muy versátil a la hora de vestir. Puedes formar outfits casual, formal y informal. Espero que este tipo de video te ayude a armar tus outfits con bermudas. Espero que te guste, muchas gracias y nos vemos en un próximo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!